El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y para mí el fogón Siempre tú vas de fiesta en fiesta Y yo metida aquí en la casa Pero esto no puede seguir corazón Con esta vida que llevas de panza Pero esto no puede seguir corazón Ya me cansé, me cansé Se acabó Porque me da la gana Pero que se habrá creído eso Es por ahí de callejero Y yo de esclava Que va mi vida Se acabó, ¿me oíste? Se acabó La calle También para mí Callejera Yo Y el fogón Que se apague Porque me da la gana Yo 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 Gracias.